Bienvenidos al resumen del gran premio de Azerbaiyán. Esta cuarta carrera de la temporada ha sido una de las mejores de los últimos tiempos porque nos ha dejado algo muy importante y es la emoción hasta el final. Antes de nada vamos a ver la parrilla de salida. Porque el sábado Vettel consiguió la pole seguido de Hamilton, Bottas, Ricardo, Verstappen, Raikkonen, Ocon, Pérez, Sainz, Stroll, Sirotkin, Alonso, Leclerc, Hülkenberg sancionado con 5 posiciones por sustituir la caja de cambios, Magnussen, Van Dorn, Gasly, Ericsson, Hartley y Kroosjans sancionado con 5 posiciones por sustituir la caja de cambios. Arrancaba la carrera con una salida limpia en la curva 1, pero a partir de la 2 comenzarían los incidentes. Por delante Raikkonen y Ocon que circulaban en paralelo colisionaron al tomar la curva 3. Raikkonen dañó su alerón delantero, pero el peor damnificado fue Esteban Ocon, que dio finalizada su carrera contra las protecciones. Unos metros más atrás, Hülkenberg realizaba un giro en plena recta con el que colisionaría con Sirotkin y este a su vez con Fernando Alonso, dejando al de Williams fuera de la carrera y a Fernando Alonso con severos daños en el alerón delantero y un doble pinchazo en las ruedas de la parte derecha del monoplaza, lo que nos dejaría una imagen espectacular para el recuerdo, la del piloto español entrando a boxes con tan solo dos ruedas. Alonso pudo cambiar los neumáticos y su alerón y prosiguió con su carrera con severos daños en el fondo plano. Sin embargo, Hülkenberg no recibió ni daño ni penalización, ya que esto fue todo lo que se llevó Sirotkin, con tres puestos de sanción para el próximo gran premio y dos puntos en la superlicencia por tocar el coche de Sergio Pérez en la curva 2. Obviamente, todos estos incidentes produjeron la primera salida del safety car, que provocó las paradas de Pérez y Grosian, la reincorporación al pelotón de Raikkonen y Alonso y a Sainz, Stroll, Hülkenberg, Gasly y Leclerc en el top 10. Se relanzaba la carrera en la vuelta 6 y Verstappen aprovechaba para pasar a su compañero de equipo, momento que aprovecharía Sainz, que con el neumático ultra blando presentaba una ventaja considerable como para luchar cara a cara con los Red Bull en este inicio de la carrera. Después de dos vueltas de intentos, Sainz rebasó a su excompañero en la recta de meta, colocándose en cuarta posición, gracias a un ritmo bastante competitivo. Lo mismo haría su compañero de equipo, que vueltas más tarde se colocaría en quinta posición, colocando a los dos Renault por delante del equipo de la bebida energética. La alegría les duraría poco a los de Enston, puesto que Nico Hülkenberg en la curva 4 colisionaría con el muro del exterior, rompiendo su suspensión trasera y quedándose fuera de carrera. Mientras tanto, los Red Bull iniciarían una batalla que se extendería a lo largo de la carrera. Daniel Ricciardo atacaría por oleadas a su compañero, que se defendería con su estilo bastante agresivo, provocando situaciones que podrían haber acabado en colisión segura. De vuelta al otro español, Alonso se encontraba remontando la duodécima posición, a 6 segundos de Romain Grosjean. La hora de las estrategias llegó a la carrera, se estabilizaron un poco las posiciones y comenzaron las clásicas batallas de tiempos por vuelta. En la cabeza de carrera, Vettel mostraba un ritmo bastante superior al del Mercedes de Hamilton. Sainz, que veía como sus neumáticos ultra blandos de Cayenne, paró en boxes antes de que los Red Bull le adelantasen. En la vuelta 31, Vettel efectuaría su parada en boxes, cediendo el liderato provisional a Valtteri Bottas. En la vuelta 36, finalmente, Daniel Ricciardo adelantaría a Banks Verstappen, pero la alegría del australiano duraría poco tiempo, ya que este, tras parar en boxes, no consiguió coger ritmos rápidamente y se vería superado en boxes de nuevo por su compañero de equipo. La realización se centraba en la lucha de los de la bebida energética, una lucha que ya había dado avisos al equipo de que las cosas podían salir mal. Lo que se esperaba llegó en la vuelta 40, cuando Daniel Ricciardo en plena recta hizo un amago a su compañero para adelantarle por la izquierda, este se cerró en plena trayectoria de frenada, provocando que su compañero no pudiese evitar la gravísima colisión que dejaría a ambos monoplazas del mismo equipo fuera de la carrera, dando un giro argumental espectacular a la carrera. Además, por fiabilidad o imprudencias de Verstappen, de las cuatro carreras tan solo los Red Bull han acabado en dos de ellas, ya que tanto en Bahrein como en este gran premio, ninguno de los monoplazas acabó la carrera. El safety car salió a la pista y todos los monoplazas montaron los neumáticos ultra blandos para una carrera al sprint que duraría tan solo cuatro vueltas, ya que no solo los operarios de Bakú tuvieron que recoger los monoplazas de Red Bull. Roman Grosian, efectuando las típicas maniobras para calentar las gomas, trompeó y se estrelló contra el muro en la curva 14, alargando el periodo de safety car varias vueltas más. En la vuelta 48 teníamos una nueva carrera por delante. Potas lideraba la carrera gracias a realizar su única parada durante el periodo de safety car. Arrancaba de nuevo la carrera con Potas liderando. La espectacular arrancada nos dejó a los dos Mercedes y a los dos Ferrari en paralelo en la recta de meta. Vettel echó toda la carne en el asador e intentó colocarse en primera posición, pero se pasaría de frenada y caería hasta la cuarta posición. Cuando Potas lideraba a falta de dos vueltas, en plena recta de meta, el piloto de Mercedes pisó un trozo de fibra de carbono que le haría pinchar su rueda trasera derecha, dejando al Fines fuera de la carrera cuando tenía la victoria prácticamente en sus manos. Otro suceso dramático que añadir al Gran Premio de Azerbaiyán. Si esto parecía poco, Vettel, que había hecho un plano su neumático en la vuelta anterior, era adelantado por Sergio Pérez en la recta. El mexicano que había realizado una espectacular carrera se encontraba en tercera posición, igualando el resultado de hace dos años. Y desgraciadamente para nosotros los aficionados, la carrera se acabó en la Vuelta 51 y Hamilton se llevó inesperadamente la victoria de este Gran Premio. Le siguieron Ray Kohnen, que tuvo que remontar desde la duodécima posición tras su toque con Ocon. Pérez, que consiguió su octavo podio en Fórmula 1. Vettel, Sainz, Charles Leclerc, que consigue sus primeros puntos en la Fórmula 1. Alonso, que tras haberse quedado último en la Vuelta 1, aprovechó las circunstancias para remontar. Stroll, que consigue los primeros puntos de la temporada para Williams y consigue que en la cuarta carrera de la temporada, todos los equipos hayan puntuado ya. Buenas noticias para el campeonato. Noveno, Van Dorn, seguido de Harley, que también consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1. Eriksson, Gasly, Magnussen, que fue sancionado con 10 segundos de penalización y 3 puntos de la superlicencia por una temeraria acción para defender la posición contra Gasly y que podría haber acabado con consecuencias mucho mayores. El último clasificado fue Valtteri Bottas, ya que se retiró a tan solo dos vueltas del final y como abandonos tenemos a Grosjean, Verstappen, Ricardo, Hülkenberg, Ocon y Zirotkin. En la comparativa de tiempos que hacemos en cada Gran Premio, sorprendentemente, la pole de Sebastian Vettel fue casi un segundo peor que la de Hamilton del año pasado. Esto se explica por un error del alemán en su vuelta y por el adelanto de dos meses del Gran Premio, que nos dejó unas temperaturas bastante más bajas que el año pasado. Por otro lado, las extrañas circunstancias de la carrera han hecho que la vuelta rápida para esta temporada sea casi dos segundos peor que la del año pasado. Veremos que me evolucionan estos datos con el transcurso de las carreras. Y bueno, hasta aquí ha llegado el resumen del Gran Premio de Azerbaiyán. Como siempre, no os olvidéis de seguir a Motor.es en todas las redes sociales y suscribiros a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es David Moreno y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!